...de totalidad sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 4.982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación del proyecto de reforma por el Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, debatimos esta mañana una proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, una reforma parcial del Estatuto, en concreto dos artículos, el artículo 25.2 y el 33.7, los cuales, siguiendo una tradición incorporada a nuestro ordenamiento jurídico durante el vigente periodo constitucional, contemplan la figura del aforamiento o fuero jurisdiccional para diputadas y diputados de la Asamblea Regional. Dice el artículo 25.2, señorías, que los diputados regionales, durante su mandato, no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. Fuera de la región, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El artículo 33.7, el otro artículo que se modificaría, dice que los miembros del Consejo de Gobierno no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. Fuera de la región, la responsabilidad será exigible en los términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es decir, son dos artículos del Estatuto con una literalidad igual. Lo único que ocurre es que, como decía, uno se refiere a los diputados regionales y diputadas y el otro a los miembros del Consejo de Gobierno. Este es el objeto de la reforma, señorías. Haciendo un poco de historia, esta figura del aforamiento tiene su origen en el Parlamento inglés y en un episodio que supuso en 1397 la condena a muerte de un diputado, Tomás Huxley, por criticar a la Corte Real. Tiempo después, Tomás Moro reivindicó como esencial la tarea de los parlamentarios de poder expresarse con libertad. Y en la Carta de Derechos del año 1689 se reconoció la libertad de expresión, debate y procedimientos en el Parlamento. Hace ya, por tanto, algunos siglos que se reconocía este derecho de expresión libre de los parlamentarios. La Constitución española, por no remontarnos más allá, de 1978, recogía una serie de figuras jurídicas que estaban dirigidas a garantizar el ejercicio adecuado de ciertas funciones públicas. Las figuras son la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero jurisdiccional o aforamiento. Brevemente, la inviolabilidad, señorías, significa que los parlamentarios y parlamentarias estamos protegidos por nuestras expresiones en el debate parlamentario, protegidos de la actuación de los tribunales, quiero decir. Significa que no seremos perseguidos en los tribunales por las expresiones que hagamos aquí en la tribuna, bajo ningún concepto, como digo, en esas expresiones en la tribuna, aunque las mismas puedan resultar ofensivas, no si las hacemos en un mítin o en una rueda de prensa. La inviolabilidad del parlamentario es perpetua. Se mantiene la protección, aunque uno deje de ser diputado o diputada, por las expresiones que utilizó en su momento. La inmunidad es, señorías, esa otra protección que tenemos los miembros de los parlamentos, por las que no podemos ser detenidos ni retenidos, salvo en caso de flagrante delito y sin la autorización de la Cámara respectiva. Esto ocurre, como ustedes saben, en el suplicatorio que a nivel de cortes generales se realiza ante el Supremo. Y, por último, tenemos el aforamiento. El aforamiento reserva los procesos penales para los miembros de los parlamentos e integrantes del Gobierno, que no sean parlamentarios, lógicamente, que lo mismo sean juzgados ante el Tribunal Superior del Orden Jurisdicional Penal y no por un juzgado ordinario, como ocurriría con cualquier ciudadano al que se investigara penalmente. Esta figura, incluida en la Constitución Española, como decía, pues ha sido asumida por nuestro Estatuto de Autonomía en el año 82, en esos dos artículos que son objeto de la reforma que proponemos, y la legislación posterior, que respecto del Estatuto del Presidente y miembro del Consejo de Gobierno, se aprobó mediante la Ley 6 de 2004, que aprobó el Estatuto del Presidente y miembro del Consejo de Gobierno, que también hemos procedido a presentar su modificación en esta Cámara del Grupo Parlamentario Socialista para completar que esta modificación en su objeto sea total. Y esperamos que sea unánime en ese sentido esta modificación como la que les detalle. Este es el objeto, el propósito, el fundamento político por el que pretendemos que estas dos modificaciones y esta en concreto del Estatuto de Autonomía se lleve adelante, tiene al menos dos razones, base por lo menos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Primero, un compromiso de regeneración de la política que asumimos con los ciudadanos y ciudadanas en nuestro programa electoral. Ese fue nuestro compromiso al que concurrimos en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, comprometiendo la eliminación de los aforamientos de forma inmediata al inicio de la legislatura. Por otro, la base de ese compromiso ciudadano era un gran reto, un reto muy importante, señorías, lo tenemos pendiente, recuperar con pasos firmes la confianza de la ciudadanía en la política. Señorías, en ese camino, en el camino de la eliminación de cualquier figura que pueda traducir a esa ciudadanía a la que representamos, que somos distintos a ellos, es en el camino en el que tenemos que estar. No queda otra, y no por obligación, sino por convicción, porque desde la convicción de que la democracia que se construye en cada proceso electoral no puede dar a entender a los que nos ponen aquí con sus votos que somos distintos a ellos, que no somos iguales. No les cansaré con datos, señorías. Los conocen ustedes como yo. Los índices sociológicos de todo nivel y procedencia que nos informan acerca de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía. Y esos problemas son los problemas cotidianos. El empleo, la falta de oportunidades de los hijos en cada familia que no tienen dónde trabajar y se tienen que ir fuera. El poder pagar la hipoteca son los problemas que, sí, es verdad, son los problemas urgentes, son los que preocupan a la ciudadanía. Pero ustedes como yo saldrán a la calle, irán al kiosco, irán a comprar el pan a cualquier sitio, al restaurante, y seguramente con cierta discreción pondrán la oreja y serán escuchantes accidentales o simplemente participarán en alguna conversación en la que estas personas a las que representamos aquí que tienen esos problemas tan graves al final terminan por dirigir la mirada hacia los que tienen que resolver esos problemas y recibimos el impacto, porque para nosotros es un impacto, de que teniendo esos problemas miran hacia nosotros y piensan que no somos de fiar. Señorías, estas figuras de aforamiento, inmunidad, privilegios, han perdido el sentido. Lo han perdido por la historia, por la evolución de los tiempos, porque la sociedad nos demanda esto, precisamente, que no demos la imagen de que somos distintos, que no somos todos iguales. No lo duden. Tenemos un proceso electoral en Ciernes muy pronto. Hemos pasado en mayo un proceso electoral muy reciente. Los resultados cada uno los valorará como crea conveniente. Pero, como antes les decía, haremos propuestas, muchas de ellas muy válidas, y de donde vengan no las juzgaré. Propuestas para resolver esos problemas de urgencia. Sí, es verdad, las vamos a hacer. Pero, miren, hay una niebla tan densa entre nosotros, entre la opinión pública, que esas propuestas no llegarán suficientemente si no las disipamos y les hacemos ver que pueden confiar en nosotros para resolver sus problemas urgentes. Esta es la realidad social. Es muy preocupante. Y el reparto de culpas y responsabilidades tampoco es el principal asunto en este momento. Cada uno que asuma la suya, cada uno que asuma en conciencia democrática qué es lo que ha hecho. La corrupción no es patrimonio de nadie. Está encardinada a lo largo de la historia siempre relacionada con los fenómenos de poder. El tú más es absurdo. Es hacer más grande la bola de desconfianza. Pero, señorías, lo que sí está en nuestra mano lo que sí está en nuestra mano es qué reacción tomamos ante los que hacen de lo público una trampa. Esa sí está en nuestra mano para recuperar la confianza de los ciudadanos. O no, podemos seguir buscando excusas, haciéndonos trampas en el solitario, buscando las cuotas internas y los ciudadanos seguirán pensando que la balanza entre el interés general y las cuotas internas, pues optamos por las cuotas internas. Señorías, la reforma es necesaria y en este tiempo. Es verdad, estamos apostando y el Grupo Parlamentario Socialista lo va a hacer por una reforma del Estatuto de Autonomía sosegada, reflexionada, que ya tuvo un trabajo en la pasada legislatura que nos pareció interesante, pero que necesita tiempo. Tenemos, no les voy a decir nada nuevo, un calendario muy intenso, elecciones. En definitiva, la reforma del Estatuto de Autonomía tiene que hacerse de la manera más sosegada y con el tiempo suficiente. Por tanto, es compatible esta reforma puntual, esta reforma que pretende lo que les he contado, con la continuación de los trabajos de la ponencia que hemos ya o vamos a constituir en esta legislatura. Es una buena oportunidad, señorías, para nuestra región, para nuestra democracia parlamentaria, que esta región a la que tanto queremos, que ha sido tan golpeada por los casos en los que, como antes decía, los amigos de hacer de lo público un cortijo privado han campado a sus anchas. Y hemos sido triste noticia por ello, señorías, pues sería una oportunidad importante que esa soberanía popular de un millón y medio de murcianos que tanto se menciona aquí para otras cosas fuera capaz de establecer un mensaje único hoy vanguardista. Seríamos los primeros en decirle a la sociedad que esta Asamblea, que este Parlamento, que los diputados y diputadas de la región de Murcia hablamos de transparencia, hablamos de limpieza, y somos los primeros en poner sobre la mesa la eliminación de los privilegios, lo que entienden los ciudadanos que son privilegios y hoy por hoy lo son respecto de lo que somos, personas normales que debemos ser tratadas con normalidad. Sería un mensaje que yo desearíamos desde el Grupo Parlamentario que fuera un mensaje unánime. Es una buena oportunidad, como decía, señorías, para tener altura de miras, como se nos dice de vez en cuando aquí, y responsabilidad para que podamos recuperar la confianza en política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 2446 formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señorías, todos los que tenemos la vocación de servicio público, da igual la ideología, merecemos el mayor de los respetos. La política es una actividad noble que debe recuperar prestigio y reconocimiento social. No nos merecemos que el comportamiento inmoral de unos pocos que se corrompan nos manche a los demás. Hay que hacer normal en la vida política lo que en la calle ya es normal y en ese sentido considero que el aforamiento de los miembros del Parlamento pudo entenderse conveniente hace años pero hoy se ve un privilegio que nos aleja de los ciudadanos. La justicia debe ser igual para todos y por eso les anuncio que propondré como así me comprometí la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de los diputados de la Asamblea de todos nosotros. Comienzo como habrán entendido mi exposición con un extracto del discurso de investidura del presidente Pedro Antonio Sánchez el 29 de junio pasado para dejar claro desde el principio la posición del Partido Popular en este asunto. De la misma forma se recoge en el acuerdo por la gobernabilidad y la regeneración democrática que el Partido Popular firmó con Ciudadanos previo a la investidura del presidente e igualmente clara fue la posición mantenida por nuestro portavoz el señor Martín Muñoz en el debate de la proposición no de ley del Grupo Popular sobre la creación de una comisión especial para la reforma del Estatuto de Autonomía hace seis semanas donde se manifestó en esos mismos términos sin ser partidario de la modificación parcial del Estatuto de Autonomía que hoy se pretende por lo que se presentó esta enmienda de no alugar a deliberar que esta mañana defiende el Grupo Popular. Ese va a ser por tanto el ámbito de mi intervención esta mañana el Partido Popular está de acuerdo con la eliminación de los aforamientos de sus señorías absolutamente pero no creemos que sea el camino esta reforma parcial que hoy se pretende. Ninguna de estas posiciones de mi grupo es nueva. Clara fue la posición del entonces ministro Gallardón hace año y medio de pasar a nivel nacional de los más de 17.000 aforados que existen y dejarlos en 22. Igualmente la pretensión en nuestra región es la misma puesto que ya en julio de 2014 un mes antes de que se pronunciara el señor Gallardón hubo un acuerdo en esta Cámara para que el nuevo Estatuto de Autonomía que queríamos aprobar incluyera la eliminación del apartado 2 del artículo 25 que hace referencia a esa prerrogativa de los diputados y así fue anunciado el 3 de julio por el presidente de la Asamblea Regional el señor Cerdrán ahí están las hemerotecas para comprobarlo. Entonces como hoy el presidente de la Asamblea Regional ocupaba la presidencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía y como entonces y por sugerencia de este grupo parlamentario en esta legislatura lo hace la señora Peñalber. Señorías, anoche en la Comisión de Economía la señora Ludeña se refería al pacto de Estado que el señor Gabilondo entonces ministro de Educación propuso y del que en palabras de su señoría el Partido Popular se descolgó en el último momento porque venía una campaña electoral donde se veían ganadores. Al margen de la inexactitud de la afirmación lo que verdaderamente ocurrió fue que el Partido Popular vio que no se aceptaban ninguna de sus propuestas no vio por tanto interés ninguno en negociar un pacto de Estado pero sobre todo la inexactitud viene porque esto se produjo el 6 de mayo de 2010 y recordarán ustedes que por aquel entonces ni siquiera se hablaba de lecciones porque incluso huyendo como huyó el señor Zapatero estas se realizaron en noviembre del 2011 año y medio después pero les decía que la referencia inexacta como habrán comprobado me trajo a la memoria una situación similar esta sí verdadera y esta sí en esta casa donde se había llegado a un acuerdo sustancial para la modificación del estatuto de autonomía hace año y medio y fue precisamente el grupo socialista también el grupo de Izquierda Unida tal vez con unas expectativas electorales imaginarias que desde luego no se cumplieron y a las que me referiré en unos momentos fue el PSOE como digo el que impidió culminar ese consenso en la comisión especial para la reforma del estatuto de autonomía una comisión que mi grupo de nuevo en esta legislatura el 29 de junio pasado solicitó con la idea de realizar una reforma global del estatuto y que se constituyó hace un mes exactamente una comisión que en palabras de la propia presidenta de la asamblea iba a llevar velocidad de crucero según recoge la nota de prensa de esta casa y que en un mes no ha podido reunirse ni una sola vez velocidad de crucero de cero nudos como verán y ello a pesar de que mi grupo lo ha propuesto en varias ocasiones pero el calendario de trabajo del resto de los portavoces el calendario de trabajo del tripartito no lo ha considerado prioritario como tampoco lo ha hecho con la desfinanciación autonómica o lo está haciendo con la del agua o lo está haciendo poco con la de empleo a pesar de que mañana comparecen comparecen los sindicatos a pesar de haberlo pedido en tres ocasiones el partido popular no ha sido importante por tanto para la izquierda que la comisión para la reforma del estatuto comience a andar sin tactismos electorales sin rehuir ningún debate desde el partido popular tampoco este que ustedes plantean y si ha sido prioritario por el contrario que de manera unilateral el grupo socialista presente esta iniciativa donde ustedes hoy si evitan el resto de asuntos que nosotros queremos incorporar al nuevo estatuto de autonomía más transparencia más codecisión más participación ciudadana y principalmente una solución al déficit hídrico estructural que tiene la región de Murcia el blindaje del tajo segura o una financiación autonómica justa por poner solo algunos de los ejemplos a los que se refirió mi portavoz en la intervención a la que he aludido con anterioridad hoy el grupo socialista pretende unilateralmente con 13 diputados y el previsible apoyo de otros 10 modificar el estatuto de autonomía la norma institucional básica de esta región la expresión de identidad de la región de Murcia según la propia definición que hace el estatuto el partido popular hace un año con el respaldo de 383.000 murcianos donde ni toda la izquierda junta conseguía ni siquiera acercarse a esa cifra de votos con el 58,79% de los votos emitidos y con 33 diputados no quiso modificar nuestra norma institucional básica sin consenso un consenso que repito rompió el grupo socialista una vez más por exclusivo interés electoral con ese respaldo indiscutible con esos casi 400.000 votos de entonces el partido popular no quiso tampoco cambiar la ley electoral sin consenso con una propuesta por cierto que era muy similar a la que ahora presenta el señor Rivera a nivel nacional le refresco la memoria medio congreso se elige en una circunscripción única en una lista nacional y medio congreso en circunscripciones uninominales aquí hubiera sido media asamblea en una circunscripción única media asamblea en circunscripciones unipersonales ¿cómo se siente el portavoz de Ciudadanos haciendo historia aquí en la región de Murcia aprobando hace unos meses justo lo contrario que ahora propone su candidato a presidente del gobierno de España yo le voy a plantear al señor Sánchez que reformemos de nuevo la ley electoral de Murcia en los mismos términos que propone el señor Rivera para España le invito a presentar esa proposición de ley conjuntamente y que sigamos haciendo historia esta vez los dos juntos más ejemplos de una voluntad de consenso que hoy está ausente aquí con esos 33 diputados que tenía el grupo popular no quisimos tampoco nombrar al presidente del consejo de la transparencia hoy el partido socialista con 13 diputados ha conseguido colocar a un ex a un ex consejero de su partido presidiendo ese consejo con 33 diputados el 73% de la cámara el rodillo del partido popular permitía preste preste atención señor González Estobal el rodillo con 33 diputados el 73% de la cámara permitía que el grupo socialista tuviera representantes en los consejos sociales de la universidad de murcia de la upct y en el interuniversitario hoy con 22 diputados este grupo parlamentario uno menos que la mayoría absoluta y por voluntad expresa de los portavoces del tripartito este grupo parlamentario no cuenta con ningún representante en ninguno de esos órganos en claro fraude de ley podría seguir señorías con ejemplos de un consenso que el partido popular si practica y cuando otros tienen la posibilidad no lo hacen ayer mismo tuvimos la prueba de nuevo en la junta de portavoces y me malicio señorías que veremos la semana que viene otro gran y mediático ejemplo de ese consenso ejemplo de objetividad que caracteriza históricamente a la izquierda ya no digamos a la izquierda más radical señorías no hay consenso en esta propuesta del grupo socialista antes bien a pesar del tono sosegado y amable del señor López como es habitual en él antes bien digo denota una intencionalidad muy clara puesto que incorpora algo que no incorporaba la propuesta de julio de 2014 y en la reforma del artículo 33.7 y le voy a decir más es una reforma a la medida del señor González Tobar que de nuevo intenta conseguir en los juzgados hoy en los juzgados ordinarios lo que las urnas les han negado y mire se lo han negado de forma abrumadora puesto que el señor González Tobar es el candidato socialista que menos votos ha sacado en la historia del partido socialista obrero español en esta región todos todos los candidatos todos los candidatos del partido socialista han conseguido más votos que el señor González Tobar todos hasta la señora García Rategi cuando el partido popular obtuvo 33 diputados sacó sacó 1.700 votos más que el señor González Tobar la propuesta de hoy no tiene ninguna posibilidad de prosperar según el artículo 55.2 del estatuto de autonomía y el 143.1 de nuestro reglamento es un ejercicio más de oportunismo político a 23 días de unas elecciones generales que se sabe que van a ser vitales para el futuro de España y de la región de Murcia como oportunismo político señorías será toda la actividad extraordinaria que al margen de los presupuestos se prevé para la semana próxima y que girará en torno a comisiones de investigación con parecencias justo el día previo al inicio de la campaña electoral señorías lo digo con pena pero si no se impide tendremos una institución puesta al servicio de intereses electorales y particulares señorías una última consideración para terminar y aprovecho ahora para felicitar a los funcionarios del servicio de biblioteca y documentación de esta casa por el magnífico trabajo llevado a cabo como siempre en la recopilación de toda la documentación necesaria para que los diputados hagamos con rigor nuestro trabajo enhorabuena de verdad para los que desde un rincón de la asamblea realizan esta labor comenzaba señorías mi intervención con unas palabras del presidente Pedro Antonio Sánchez sobre lo dañino de la corrupción y lo injusto de que nos manche a todos y por eso es triste y es injusto que hoy en el rumrum de la intervención del señor López y antes claramente en la prensa se haya querido vincular esta prerrogativa de un aforamiento al que ninguno de nosotros podemos renunciar ni siquiera los señores de Podemos tampoco los señores del partido socialista esta prerrogativa que nos da el estatuto de autonomía a imagen de la que le da a los diputados y senadores nacionales se haya querido asociar con un encubrimiento de la corrupción señor López usted sabe porque es abogado como lo es el señor Sánchez que no hay ninguna relación entre el aforamiento y la corrupción usted sabe que no hay impunidad ante el delito no hay protección a los presuntos corruptos como se ha dicho en la prensa y el aforamiento no es cómplice de la corrupción en uno en uno de los documentos doctrinales que la cámara ha puesto a nuestra disposición se puede leer hablando de esta prerrogativa trata de preservar al parlamentario de maniobras en cuya urdimbre laten pasiones políticas o en otro momento actúa como escudo protector frente a quienes alentados por sus yacentes móviles políticos traman acusaciones penales cuánta razón señorías y cuán acertada expresión en relación a lo que aquí se sustancia esta mañana nosotros tenemos la voluntad de eliminar esa protección mientras otros no cejan en la persecución política señorías no tiene nada que ver que los diputados respondamos ante un órgano colegiado voy terminando señora presidenta no tiene nada que ver que los diputados respondamos ante un órgano colegiado como es el tribunal superior de justicia con la corrupción y ustedes lo saben perfectamente salvo que estén acusando al TSJ de prevaricar como hizo ya en un momento el señor Urán Bull nosotros por el contrario no pensamos que ningún juez pueda haberse influenciado en sus decisiones ni siquiera por la fiscalía y mucho menos por los políticos pero desde luego serán menos influenciable un órgano colegiado como el TSJ que un juez de instrucción de Lorca de Molina de Totana de San Javier o de Cartagena termino señorías no hay a excepción de la política económica y la creación de empleo no hay otra área como la regeneración democrática la transparencia y la lucha contra la corrupción que haya caracterizado con tanta intensidad señor Segado por favor vaya terminando termino ciertamente señora presidenta con tanta intensidad la acción del gobierno del presidente Rajoy durante esta legislatura todo eso se ha hecho sin la ayuda del grupo socialista en el congreso de los diputados ustedes no han hecho nada salvo intentar aprovecharse justo como hoy muchas gracias gracias señor Segado en el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urrarburu Arza buenos días señora presidenta señoras y señores señorías ciudadanía que nos escucha a través de los medios de comunicación después de escuchar al señor Segado afirmar lo bueno que ha sido el partido popular en los últimos años y razón por la cual han perdido 150.000 votos en las últimas elecciones habrá que ir pensando si la corrupción no ha tenido que ver algo en esto señorías la corrupción ha sido y es desde hace años ya el segundo problema en orden de importancia en la preocupación de los ciudadanos españoles en todo el país las prácticas corruptas por parte de cargos públicos se han ido extendiendo afectando a la gran mayoría de nuestras instituciones municipales autonómicas y del estado con una innumerable cantidad de imputaciones de cargos públicos atendiendo a la secuencia de casos que pueden ser repasados en la hemeroteca hemeroteca los primeros 15 años del siglo 21 han demostrado que la trama política financiera y de intereses que ha penetrado las administraciones públicas municipales regionales y estatales con prácticas delictivas dispone de una solidez que le confiere un carácter casi mafioso el caso de los seres la trama Gürtel el caso Bárcenas el caso Fabra el caso del AVE la Púnica Mercasevilla el caso Totem el caso Banca Catalana el caso Camp Pokémon el caso Umbra etcétera son infinidad los casos que se pueden consultar el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en más de 1700 causas abiertas en juzgados españoles con delitos relacionados con la corrupción y aún hoy hay más de 500 imputados por corrupción en la región de Murcia casi 40 de los 45 municipios han tenido casos relacionados con la corrupción y tienen causas abiertas con sus concejales y exalcaldes algunas de esas personas han pasado por esta cámara o han pasado también por el Consejo de Gobierno en definitiva la connivencia de intereses entre instituciones públicas especuladores entidades financieras y prometores empresariales de todo tipo ha creado un caldo de cultivo perfecto para que se haya instalado de modo sistémico la corrupción política y financiera una corrupción política y financiera que tiene diferentes categorías desde la generalización de las puertas giratorias hasta el famoso 3% señorías con la ruptura del contrato social del 78 cuando la crisis económica ha dificultado en extremo las condiciones de vida de la mayor de la mayor parte del pueblo español mientras algunos se ponían de perfil todo el régimen democrático ha entrado en crisis ante esta pérdida de confianza podríamos afirmar que los casos de corrupción atacan directamente a la médula del sistema democrático implicando una manifestación de desprecio a la confianza que han depositado los ciudadanos en sus representantes pero es que además señorías esta pérdida de confianza afecta a sí mismo a la esencia de los valores que deben regir las administraciones públicas vulnera los principios de equidad responsabilidad e igualdad ante la ley y produce un perjuicio económico importantísimo a la hacienda pública la corrupción señorías afecta la credibilidad de nuestras instituciones atenta directamente contra los derechos sociales y ahonda ahondado el dolor producido por los profundos recortes que hemos vivido en el estado de bienestar señorías además la corrupción nos cuesta muchísimo dinero muchísimo dinero público que se saca directamente de los impuestos de una ciudadanía que lo ha puesto en manos de las instituciones para crear bienestar social y para alcanzar el progreso del país de nuestro país por eso señorías creemos que la corrupción debe ser considerada como el mayor gesto de antipatriotismo y tradición que puede mostrar un representante político y por eso creemos y estamos convencidos de que debe ser combatida de modo prioritario como se señala en los diferentes informes sobre la democracia en España publicados anualmente por la fundación alternativas se hacen necesarios tres tipos de actuaciones básicas para frenar la corrupción en primer lugar la investigación de los indicios la imputación y condena correspondiente de las personas responsables a un nivel de delito organizado especialmente en el caso de los representantes políticos pero para que esto sea posible señorías debemos lugar debemos conseguir en primer lugar la normalización jurídica de los representantes políticos los cargos públicos no deben mantener ningún tipo de privilegio que permita eludir los tribunales ordinarios o retrasar de cualquier modo los procedimientos resulta inadmisible que en el actual contexto político y social de nuestro país los responsables políticos sigan gozando de un estatuto jurídico particular una excepción ante la ley que solo existe en Europa en el continente europeo en dos países los Países Bajos y Grecia señorías estos privilegios existen retrasan la imputación los casos juegan remitiéndose a unos tribunales y luego a otros se renuncian a las actas y después vuelven a los juzgados en primera instancia se van alargando los procedimientos judiciales de modo artificial y así se consigue señorías señorías que algunos lleguen incluso a prescribir reconozcanlo el Partido Popular y el Partido Socialista han vivido muy cómodos en esta situación durante 40 años tan cómodamente como han vivido el señor Aznar el señor Rato el señor Felipe González el señor Puyol el señor Chávez o el señor Guiñán y otros muchísimos más grandes figuras de su partido que se han quedado atrapados entre Suiza Andorra el Supremo y algunas puertas giratorias por todos conocidas grandes estadistas de los que antes se enorgullecían y ahora tienen que ir escondiendo por ello nos alegra enormemente que el Partido Socialista se haya atrevido a hacer algo en esta región que es incapaz de hacer en Andalucía en Asturias o en Extremadura más adelante además de retirar el aforamiento tendremos que abordar el endurecimiento de las penas para casos de corrupción y eliminar esa reforma de la ley del enjuiciamiento criminal que ha planteado el gobierno de Mariano Rajoy que es literalmente y así lo juzgan todas las asociaciones de juristas de este país una auténtica ley de punto final de la corrupción eso lo vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno de este país en segundo lugar hay que modificar la ley para lograr un mayor control democrático en las administraciones señorías los órganos de control interno de la administración y los órganos de control externo han evidenciado limitaciones y se han mostrado claramente insuficientes para abarcar todos los casos de prevención y erradicación del fraude y la corrupción por eso desde Podemos hemos registrado esta misma mañana en el registro de la cámara una ley para la creación de una agencia regional de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción porque muchas de las causas de la corrupción se encuentran precisamente en la falla del sistema democrático en los agujeros que deja la administración en la falta de control que deja la administración para poder garantizar que estos delitos no se cometen señorías la corrupción se ampara en la opacidad y el secreto para perpetuarse desvirtúa la esencia de la democracia y pervierte el sistema democrático al servicio de las reglas del juego de la democracia para disponer de las instituciones públicas y de todo lo público en beneficio particular o personal por eso desde Podemos anunciamos ya que vamos a apoyar esta propuesta presentada por el partido socialista además tenemos que abordar un trabajo colectivo de rechazo y desprecio social ante este tipo de prácticas las instituciones públicas tienen que rechazar todas las formas de la corrupción la corrupción debilita el núcleo esencial de nuestra sociedad los poderes públicos tienen la responsabilidad de luchar activamente contra la normalización de la corrupción vamos a apoyar esta modificación porque compartimos como dice el grupo socialista que no hay margen ni razón para seguir manteniendo esta figura del aforamiento especial para los diputados de la asamblea regional en la región de Murcia pero no nos vamos a quedar ahí porque no es condición suficiente para la victoria en la lucha contra la corrupción en la limpieza de las instituciones y en la regeneración democrática señorías la libertad de expresión parlamentaria no debe implicar ningún otro privilegio que nos separe de los ciudadanos de a pie y el aforamiento de los miembros de esta asamblea y del propio gobierno regional ha sido un claro privilegio una herramienta potente que las instituciones y algunas personas concretas han utilizado para asegurar su impunidad a partir de hoy si se aprueba la reforma propuesta los diputados de esta cámara los mismos miembros del consejo de gobierno dejarán de disponer de los beneficios judiciales pudiendo ser detenidos o imputados por mandato de los tribunales ordinarios y no por parte del tribunal superior de justicia o del tribunal supremo como era habitual hasta ahora señorías acabaremos con una excepción jurídica que ha sido reconocida como tal por el propio consejo general del poder judicial o por el propio tribunal supremo asimismo compartimos la idea de que esta modificación inicial si bien necesaria al no ser suficiente debe seguir ampliando la igualación de todos los carros públicos con el resto de la ciudadanía a partir del trabajo en la comisión para la reforma del estatuto de autonomía en un texto que contemple en su integridad la nueva realidad social política y económica que vive la sociedad murciana desde hace unos años y que debe suponer un cambio en nuestro marco estatal de país de convivencia a partir del 20D terminamos hoy con los aforamientos mañana sacaremos adelante una oficina antifraude y de lucha y prevención contra la corrupción modificaremos la ley de enjuiciamiento criminal y crearemos un marco de convivencia que se adecue al nuevo contexto con respecto a ese que nos dimos en el año 78 y el año 82 para terminar señorías de regenerar la democracia y de limpiar las instituciones muchas gracias muchas gracias señor Uralburu por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López señora presidenta señorías buenos días bueno en primer lugar y como cuestión previa empezando casi por el final por la enmienda a la totalidad señoría señor Segado primero ha empezado usted con una intervención buenista parecía una talí de un consenso por un momento pues nos ha gustado nos ha llegado casi 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 nos convence parecía parecía que apoyaba esto pero además con un buenismo casi impropio para luego entrar usted en un totum revolutum donde ha sacado el hacha y no ha dejado títere con cabeza se ha metido en la ley electoral se ha metido en la ley electoral que no sabemos si venía muy bien a cuento ha hablado de la junta de portavoces de ayer y ha terminado hablando como siempre del tripartito mire que son ustedes cansinos con el tripartito por mucho que lo digan aquí no hay tripartito pero bueno como ustedes están en electoralismo en electoralismo puro electoralismo puro y duro pues cada vez que aprovechan la oportunidad cada vez que le ponen un micrófono delante o cada vez que tienen una entrevista hablan del tripartito mire usted no sé si es tripartito cuando nosotros no nos sentamos a negociar con ustedes les pongo un ejemplo por el techo de gasto pues creo que se sentaron ustedes con Podemos y tuvieron una reunión con ellos para llegar a acuerdos a acuerdos que entendían bueno para la región con ellos es más incluso se sentaron con el partido socialista es más incluso su presidente y el nuestro y el de todos los murcianos llegó a decir que Podemos era un partido muy sensato y con altitud de miras que era un gran partido con el que se podía negociar y por la tarde y por la tarde les pidieron a ustedes la dimisión mire ustedes déjense ya el mantra del tripartito déjense ya el mantra del tripartito porque cansa lo único que está pasando aquí es que ustedes perdonen es que ustedes no se han enterado todavía de lo que ha pasado de lo que ha pasado y siguen pues con esa altanería con esa altitud de tez propia pues de otros tiempos y no saben ustedes capaces no son ustedes capaces de sentarse a negociar y alcanzar buenos acuerdos para la región de Murcia y entonces ocupan ustedes esa posición que también se les da que es la del victimismo y miren ustedes ustedes no son ninguna víctima no dan ninguna pena por mucho que lo intenten pero bueno siguiendo con la moción al final después de este totum revolutum ha vuelto usted al reír y cuando al principio parecía que apoyaban luego parece que no y miren le recuerdo el punto 3 del acuerdo de investidura que ustedes firmaron con nosotros es decir eliminación de aforados a nivel autonómico porque usted señor Segado ha hecho un distingo esta mañana entre el artículo 25.2 del estatuto y el artículo 33.3 que es el que habla el consejo de gobierno parece que ustedes si podrían estar de acuerdo en que se eliminen los aforamientos de los parlamentarios pero claro que se toque al consejo de gobierno eso a ustedes ya no les parece tan bien porque ha hecho usted un distingo y estamos hablando del 33.7 como usted ha dicho pero es que ustedes firmaron eliminación total de aforamiento a nivel autonómico lo que quiere decir artículo 25.2 y artículo 33.7 y para terminar con usted porque no es el proponente de la moción ha terminado diciendo ha terminado diciendo que no hay protección de los presuntos corruptos ha dicho una frase muy lapidaria que no se protege a los presuntos corruptos y a la presunta corrupción y mire usted tengo que discrepar con usted si hay protección a los presuntos corruptos y los protegen ustedes los protegen ustedes en cuanto a entrenar la moción la vamos a votar a favor pero además la vamos a votar a favor no porque lo llevemos que lo llevamos en el acuerdo de investidura sino porque aquí reconocemos porque nosotros no nos duelen prender a reconocer nuestra bisoñez y muchas veces nuestra falta pues como empezamos con una falta de experiencia el día 29 de septiembre de 2015 esta moción en los mismos términos fue presentada por Ciudadanos o sea Ciudadanos presentó esta moción en cumplimiento estricto del acuerdo que teníamos con el Partido Popular que eso es cierto bueno como quiera que no teníamos quórum y lo reconocemos nos equivocamos como quiera que no tenemos quórum pues esta moción decayó y al día siguiente el 1 de octubre la presentó el Partido Socialista un día después de que decayera la moción presentada por Ciudadanos y miren ustedes en este sentido les tengo que dar la enhorabuena o sea esto lo manejan de manera de manera con una maestría que nos sorprende y que de verdad pues les tenemos que dar la enhorabuena efectivamente Ciudadanos la presentó el 29 la presentamos no teníamos experiencia decayó por un defecto formal decayó al día siguiente y el 1 de octubre la presentó el Partido Socialista pero bueno independientemente de quien la presentara porque el tenor literal es el mismo eliminación de los aforamientos y eliminación de los dos artículos del artículo 25.2 25.2 y 33.7 en este sentido como quiera que estamos de acuerdo da igual quien sea el padre de la criatura siempre que la criatura sea buena y la criatura nos guste y en este caso la criatura nos gusta porque actualmente señorías no existe igualdad entre los ciudadanos de a pie y la clase política la clase política tiene unos contrafuertes tiene unas defensas tiene unos escudos que no tiene el ciudadano de a pie y esto pues no es justo son privilegios los representantes políticos se encuentran en considerable situación de privilegio con respecto al resto de la ciudadanía con la condición de aforados que por supuesto nosotros nos comprometimos hoy lo vamos a votar a favor y vamos a hacer todo lo posible para que se eliminen todos los aforados sin excepción Alemania señorías el Reino Unido o Estados Unidos no tienen aforados y me parece que son democracias muy dignas muy respetables y muy y muy coherentes no tienen aforados no gozan de este derecho Portugal e Italia solo tienen al presidente de la República como aforado y en Francia el presidente el primer ministro y su gobierno y en España tenemos alrededor de 10.000 personas que gozan de la condición de aforados señorías ya está bien no solo tenemos que decir que decir que vamos a cambiar las cosas no solo se nos tiene que llevar la boca de igualdad no solo se nos tiene que llevar la boca de que todos somos iguales y que nosotros simplemente buenos días señora consejera no se nos tiene que llevar la boca solo simplemente de que nosotros somos representantes somos la voz de la ciudadanía son nuestros jefes no tenemos ningún privilegio ni ninguna prebenda con respecto a ellos al revés estamos a su entera disposición ellos nos mandan ellos nos pagan ellos nos ponen y ellos nos quitan y nosotros no somos más que ellos y por tanto no tenemos que gozar de ningún privilegio somos iguales y simplemente los representamos en tanto en cuanto nos votan y a partir de ahí pues vamos a dar ejemplo vamos a quitarnos vamos a quitarnos contra fuertes vamos a quitarnos escudos vamos a quitarnos privilegios y vamos a que este principio del cual a todos se nos llene la boca que todos seamos iguales ante la ley que se respete se cumpla y demos ejemplo y seamos los primeros que lo propongamos muchísimas gracias muchas gracias señor Sánchez López procede un turno de fijación de posiciones por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor López Pagán gracias presidenta señor Segado ha hecho usted aquí una intervención en fin un debate general sobre lo que no tiene nada que ver con la la proposición de reforma y en fin dando lecciones de moral y hablando sobre cuestiones que como digo son ajenas al debate yo creo que es bastante poco útil y yo lo que le diría es que pronúnciese sobre la proposición de la reforma del estatuto que estamos planteando y digan que no están ustedes de acuerdo en esto porque si están ustedes de acuerdo lo que están ustedes haciendo es otra cosa es cálculos yo con con toda la amabilidad que me caracteriza le diré que ustedes tienen un problema y es un problema de 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 que no lo asumen no tienen la mayoría absoluta ya se acostaron ustedes con 33 y ahora tienen 22 pero lo han decidido las ciudadanas y los ciudadanos de la región de Murcia pues ya está sumámoslo rehabilitémoslo hagan ustedes lo que tengan que hacer pero asuman su posición es una posición democrática porque ustedes traen esa mayoría absoluta y un problema un problema de soberbia y están ustedes sufriendo y yo lo siento lo siento mucho porque al final al tripartito al que ustedes están permanentemente aludiendo pues miren eso se llama pluralidad democrática pluralidad democrática el tripartito es pluralidad y esta mañana hemos hecho cuatripartito democrático en una intervención y en una iniciativa que ha defendido el señor Coronado que decía ¿para qué sirve la asamblea? pues sirve para esto claro que sí y la soberbia desde mi amabilidad esta que me caracteriza le digo que el problema que tienen ustedes es que esa soberbia y esa costumbre permanente la mayoría absoluta pues les hace no respetar las instituciones excepto que las pongan ustedes como el Consejo de la Transparencia no la han puesto ustedes hay que atacarle no hay respeto a la democracia que decidimos en este Parlamento eso es una pena y al final y al final señorías eso es lo que traducen con su crítica señor Sánchez señor Uralburu gracias por su apoyo más allá de paternidad maternidad autoría al final lo que se trata es de que estemos en esa pluralidad democrática legítima en el fondo de la cuestión y señor Uralburu también con amabilidad le diré que vamos a seguir construyendo herramientas para combatir la corrupción mientras tanto desde el Partido Socialista de la Región de Murcia lo hemos hecho siempre solos combatiremos la corrupción en los tribunales cuando ustedes no estaban vamos a seguir siendo coherentes con esa con esa idea y señor Segado termino con usted mire no entiendo su intervención le pido que se pronuncie sobre el fondo del asunto termino presidenta no haga pensar hoy públicamente que la pluralidad democrática hoy históricamente de nuevo hoy hacemos una decisión que podemos vender a los ciudadanos como una apuesta por la regeneración política y ustedes en la balanza pongan otra vez los intereses de las cuotas internas porque al final ustedes están protegiendo a su presidente al presidente que puede estar objeto algún día de imputación ante el Tribunal Superior de Justicia yo siempre he respetado la presunción de inocencia la seguiré respetando siempre ustedes ahora tienen que demostrar que la respetan y que además predican con el ejemplo eliminando los privilegios de quien ustedes protegen muchas gracias muchas gracias señor López Pagán en el turno para fijar posiciones tiene la palabra por el grupo parlamentario Podemos el señor Urralburu gracias señora presidenta bueno con aprecio con aprecio y con respeto y como algunos señores diputados del Partido Popular me han interpelado por Twitter me voy a permitir responder directamente desde la tribuna señorías del Partido Popular decir que la corrupción no tiene nada que ver con el aforamiento de los cargos públicos es no reconocer que lo que están haciendo no es otra cosa que ganar tiempo precisamente lo que intentamos evitar al retirar el aforamiento ganar tiempo para que su presidente el presidente de todos los murcianos no sea imputado en el juzgado número uno de Lorca señorías cuando el señor Sánchez López pero Antonio Sánchez el alcalde iba a ser imputado lo hicieron diputado y a partir de ahí su caso se derivó a partir de la de la fiscalía al TSJ cuando llegó al TSJ sí señor Iniesta cuando llegó al TSJ el TSJ los jueces del TSJ con un voto particular del magistrado Abadía decidieron que como en el paquete no con un voto particular del señor Abadía decidieron que como en el paquete iban además personas que no estaban aforadas lo mejor era derivar el caso al juzgado de Lorca de instrucción y nosotros entendimos haciendo uso del Estado de Derecho y de la posibilidad de discrepar en un Estado de Derecho con las altas instancias judiciales también porque se puede discrepar podemos no estar de acuerdo dijimos que no nos parecía adecuada esa resolución del TSJ y presentamos una reclamación en el Tribunal Supremo diciendo que no estamos de acuerdo con que permitan que precisamente el TSJ que tiene que juzgar a los aforados permita que se alargue el procedimiento y ahora lo que estamos hablando es precisamente que le reduzcamos el procedimiento es decir que no le hagamos pasar otra vez al señor Pedro Antonio Sánchez por el TSJ no vaya a ser que lo vuelva a derivar otra vez al juzgado de instrucción que vaya directamente a declarar delante de la jueza que lleva el caso auditorio en Lorca que vaya directamente porque lo ha manifestado públicamente en cuanto me llamen iré a declarar pues le queremos facilitar el trabajo queremos que pueda ir a declarar libremente y estamos deseando que aclare todo para que salga lo mejor parado de este asunto es la oportunidad de aclarar esta situación es la oportunidad de que la ciudadanía en la región de Murcia sepa exactamente qué es lo que ha ocurrido con este caso la puerta que estamos abriendo en la eliminación de los aforamientos no solamente para los parlamentarios en la asamblea regional sino también para los miembros del consejo de gobierno por eso vamos a apoyar esta propuesta del partido popular que es verdad que iba recogida en el programa electoral del partido perdón del partido socialista del partido de la ciudadanía y también de Podemos muchas gracias muchas gracias señor Uralburu por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López señora presidenta han terminado ustedes señorías de hacer números han terminado de hacer números vale vamos vamos a votar vamos a votar a favor porque como he dicho antes estamos totalmente estamos totalmente de acuerdo y bueno ahora que son las nacionales efectivamente lo llevamos también en el programa nacional fin de privilegio para los representantes públicos dice en el programa nacional y bueno pues en este sentido saben ustedes la mayoría que la mayoría que se requiere y saben ustedes que si ustedes no apoyan esto decae yo les pido que sean valientes y que lo apoyen de verdad yo les pido que en este caso hagan un cuatro y partito no hagan números uno, dos, tres y cuatro cuatro y partito y nos pongamos de acuerdo nos pongamos de acuerdo en la eliminación de los privilegios pero pero por una cosa concreta reitero por una cosa concreta porque lo llevan ustedes firmado en el acuerdo de investidura y oye usted a ver cuando empiezan a cumplir algo a ver cuando empiezan a cumplir algo en el acuerdo de investidura porque al final si nos ponemos a sumar las cosas que incumplen ustedes en el acuerdo de investidura ya no faltan números y eso también son hacer números pueden hacer ustedes números sobre las cosas que incumplen en el acuerdo de investidura o sea un acuerdo de investidura no era un acuerdo con ciudadanos era un acuerdo con la ciudadanía era un acuerdo con los murcianos era un acuerdo con la sociedad ustedes firmaron una serie de condiciones y es que es que oye usted de vez en cuando vayan cumpliendo alguna porque es que ya estamos perdiendo estamos perdiendo la cuenta de las cosas que ustedes incumplen y eso es falta de seriedad falta de compromiso falta falta bueno falta de falta de confianza o sea no se puede confiar en un partido que no tiene palabra porque como le dije en su día al presidente de la comunidad autónoma una persona vale lo que vale su palabra y la palabra de ustedes pues no sé no sé hasta dónde llega con lo cual les pido valentía les pido seriedad les pido coherencia les pido que apoyen esto y aparte 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 les pido que lo cumplan que cumplan lo que han firmado que ustedes no firmaron este documento solo para gobernar la región de Murcia y después si te he visto no me acuerdo ustedes le dijeron a los murcianos que de verdad se creían esto que creían en la regeneración y creían en la igualdad y creían en la eliminación de aforados pues cumplan cumplanlo ustedes por favor en este sentido nosotros reitero como he empezado vamos a votar a favor pero obviamente no hay mayoría suficiente para sacar esto con lo cual la pelota está en sus dejados en sus manos queda la cuestión muchas gracias señor Sánchez López por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Segado gracias señora presidenta pues iba a empezar diciéndole señora consejera iba a empezar diciéndole al señor Uru Arburu que compartía la gran mayoría de su discurso todo lo que ha hecho de condena de la corrupción por supuesto que sí y después iba a seguir diciéndole que me duele que insista en equiparar corrupción con aforamiento de los diputados un aforamiento que le insisto ni usted ni el señor López ni el señor Sánchez ni yo al que podemos renunciar no podemos renunciar entonces iba a empezar así pero de pronto se me ha abierto la luz no a mí sino he visto la luz porque han demostrado de qué verdaderamente estamos hablando por fin ha salido a relucir aquí cuál es el motivo de sustanciar esto aquí por fin lo ha sacado este partito de que estamos hablando aquí señorías todos nosotros ya sabíamos de qué se venía a hablar aquí esta mañana ustedes lo han confirmado al final de sus intervenciones al final de sus intervenciones pero lo han confirmado señorías señor López que no me había entendido mi intervención lo he visto al vuelo antes de que usted lo reconociera le pido por favor que vuelva a leerla porque yo no he hablado aquí yo no he hablado aquí de soberbia yo he hablado de consenso un consenso que antes había y que ahora no hay y los ejemplos son innumerables les remito les remito a lo que a la exposición que he hecho anteriormente y señor Uralburgo el Partido Popular ha tomado nota perfectamente de todos esos viejos casos que ahora están saliendo a la luz de todos esos viejos casos que usted ha puesto encima de la mesa muchos incluso tienen más de 30 años y todavía algunos todavía colean todavía se eternizan en la instrucción eso que ahora parece que son nuevos casos son viejos casos que están ahora saliendo a la luz están saliendo a la luz y tanto es así que hemos tomado nota porque el presidente Rajoy ha puesto encima de la mesa más de 70 medidas para acabar con la corrupción en este país con la antigua no porque eso es lo que ahora está aflorando pero con la nueva sí con la nueva corrupción la que ya no se va a producir gracias a las más de 70 medidas que el presidente Rajoy ha puesto encima de la mesa todas ellas por cierto aprobadas con la abstención del grupo socialista y todas ellas según ha anunciado usted serán derogadas cuando ustedes lleguen al poder 70 medidas desde penales procesales de todo tipo de fiscales medidas de todo tipo para impedir que se vuelva a producir lo que por desgracia se ha producido hace 30 20 o 10 años atrás no ahora ahora ya no se produce ahora ya no se produce gracias entre otras cosas a todas estas medidas que el partido popular ha puesto encima de la mesa a todas estas medidas que el partido popular ha sacado en la soledad de esta legislatura porque no ha podido contar con ninguno de ustedes con unos porque no estaban todavía con otros porque como siempre ni estaban ni están ni se les esperan por favor vaya terminando muchas gracias señor Segado procede turno para la votación de la enmienda 2446 formulada por el grupo parlamentario popular votos a favor 21 votos en contra 23 queda rechazada la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario popular y procede por tanto a continuación someter a votación del pleno la totalidad del texto del proyecto de reforma que de conformidad con el artículo 143 del reglamento de la cámara deberá ser aprobada por la mayoría de tres quintos de los miembros de esta cámara al no implicar la asunción de nuevas competencias se requerirían por lo tanto 27 votos a favor del texto del texto del proyecto de reforma procedemos por tanto a la votación votos a favor 23 votos en contra abstenciones 21 por lo tanto queda rechazado el proyecto de reforma de la ley orgánica de 9 de junio del estatuto de autonomía de la región de Montilla pasamos al punto 3 del orden del día debate y votación del dictamen de la ley orgánica